bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en valle de lourdes en colón cochera para un carro más otro que se puede dejar en frente de la vivienda seguridad 24 horas con muro perimetral tres cuartos patio con reja sala comedor cocina encielada con piso cerámico baño con puerta corrediza agua todo el tiempo el precio de venta es de 55 mil dólares para más informacional 63 15 36 77 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos